La vida te da cambios y te va ofreciendo caminos distintos... ...que bueno, desde estar haciendo la producción de una gira de Fito... ...o de Manuel Carrasco o de Fangoria... ...termina vendiendo y haciendo un producto... ...tan arraigado a la tierra como es el aceite. Mi padre se había dedicado a hacer aceite simplemente... ...y a venderlo a granel como se había hecho de forma tradicional... ...pero las reglas del juego en el mercado habían cambiado... ...había opciones para la calidad... ...lo primero para nosotros fundamental fue... ...tener nuestro producto perfectamente definido... ...había que saber y tener clarísimo que íbamos a vender... ...creamos nuestra marca Esencial Olive... ...se crea como objetivo principal de calidad... ...que nuestro final no estaba en España... ...no estaba en la provincia, en un mercado cercano... ...sino que había que salir fuera... ...y pensamos en el turismo... ...que fue algo que revolucionó nuestro proyecto... ...porque de alguna forma... ...ha sido la herramienta que nos ha posibilitado... ...el salir fuera, el acelerar nuestra internacionalización. Nuestro objetivo era enamorarlos con nuestro producto... ...y así lo hicimos, empezaron a llegar visitantes... ...americanos, chilenos, argentinos, chinos, alemanes... ...y nuestra gran sorpresa fue cuando... ...eso empieza a tener un feedback para nuestra empresa... ...gente que viene, que conoce cómo lo hacemos... ...en dos meses, tres meses vuelve a llamar... ...quiero vender vuestro aceite en Alemania... ...quiero vender vuestro aceite en Francia... ...quiero vender vuestro aceite en Estados Unidos". En definitiva lo que pretendíamos... ...es que cuando alguien tenga una botella de aceite... ...y haya conocido cómo llega el aceite hasta ahí... ...valore al agricultor... ...valore la vida tradicional de los pueblos pequeñitos... ...valore la vida rural... ...y valore un producto que tiene mucho trabajo detrás... ...hay una parte humana dentro de esa botella... ...no estamos vendiendo humo... ...estamos exponiendo lo que hacemos... ...con la ilusión y las ganas que lo hacemos... ...y con la ilusión de que esto siga su trayectoria".